Hola y bienvenidos a nuestro canal. El mundo espiritual suele ser misterioso y desconocido para muchos de nosotros. Sin embargo, hay algunas situaciones que experimentamos en nuestra vida cotidiana que tienen significados espirituales más profundos de lo que podemos imaginar. Una de ellas es cuando se rompen o dañan cosas en nuestra casa. Aunque pueda parecer un simple inconveniente, puede haber un mensaje más profundo que el universo está tratando de transmitirnos, y es necesario que lo comprendamos. En este vídeo, exploraremos el significado espiritual de las cosas que se rompen o dañan en casa y el mensaje espiritual que nos está comunicando. Significados espiritual de la ruptura de cristales. Cuando se rompe un cristal en casa, puede ser un signo de nuevos comienzos. El cristal es un material frágil y cuando se rompe, puede crear un desastre. Sin embargo, también puede representar la ruptura de viejos patrones o hábitos que ya no nos sirven. Puede que haya llegado el momento de dejar atrás viejas formas de pensar o comportarse que nos frenan y empezar de cero. Aparatos eléctricos que se dañan o rompen. Cuando nuestros aparatos electrónicos se rompen, puede ser frustrante e inconveniente. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, puede representar la ruptura de la comunicación. Nuestros teléfonos, ordenadores y otros dispositivos nos permiten comunicarnos con los demás. Pero cuando se rompen, pueden interrumpir nuestra capacidad de conexión. Puede ser una señal que necesitamos trabajar en nuestras habilidades de comunicación y encontrar nuevas formas de conectar con los demás. Bombillos o focos que se queman o funden. Hay una energía presente en tu hogar, que por lo general no es muy positiva, y es la que hace que los bombillos o focos se fundan de forma constante. Es necesario limpiar el ambiente en este sentido. En la parte final del video explicamos cómo hacerlo. Muebles rojos. Cuando los muebles se rompen, puede ser un signo de inestabilidad o desequilibrio. Los muebles están pensados para proporcionarnos comodidad y estabilidad. Pero cuando se rompen, puede significar que algo está desbalanceado. Puede ser el momento de reevaluar nuestro espacio vital y hacer cambios para crear un entorno más equilibrado y armonioso. Joyas rotas. Las joyas, aretes, pulseras, anillos, collares, etc. suelen considerarse un signo de belleza y elegancia. Sin embargo, cuando se rompen, pueden representar una pérdida de valor o un cambio de prioridades. Puede que haya llegado el momento de reevaluar nuestras prioridades y centrarnos en lo que realmente importa en la vida. A veces necesitamos desprendernos de las obsesiones materiales y centrarnos en las cosas que nos aportan verdadera felicidad. Romper un espejo. Romper un espejo se asocia a menudo con la suerte negativa. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual puede representar la ruptura de nuestro ego. Cuando nos miramos en un espejo, nos vemos a nosotros mismos, incluidos nuestros defectos e imperfecciones. Romper un espejo puede simbolizar la ruptura de nuestra autoimagen y el desprendimiento de nuestro ego. Puede ser un recordatorio de que debemos centrarnos en nuestro interior más que en las apariencias externas. Sin embargo, cuando se rompe un espejo solo, puede que se trate de una energía negativa que se encuentra en el ambiente. En este caso, es importante limpiar espiritualmente el hogar y atraer lo positivo. Veamos más sobre este aspecto a continuación. ¿Cómo evitar la energía negativa cuando se rompen cosas en casa? Cuando se rompen o dañan cosas en la casa, especialmente en el caso de un espejo, puede que la energía negativa se encuentre en el ambiente. He aquí algunos consejos para limpiar espiritualmente el hogar tras una ruptura. Quemar un saumerio de salvia, ruda o romero en el hogar. La limpieza puede ayudar a eliminar la energía negativa del entorno. Abre las ventanas para que el aire fresco circule, ya que puede ayudar a eliminar la energía negativa e introducir energía positiva. Practica afirmaciones positivas y reza. Las afirmaciones positivas pueden ayudar a cambiar tu mentalidad de negativa a positiva y atraer buena energía. Realiza una novena a San Miguel Arcángel. Puede resultar igualmente positivo. Meditación. Reserva un espacio tranquilo en tu casa donde puedas meditar con regularidad. Esto puede ayudarte a conectar con tu interior y a profundizar en tu camino espiritual. Eliminar el objeto roto o dañado. En la medida de las posibilidades, siempre es conveniente eliminar el roto o dañado. Sin embargo, si no se puede, debes tratar de repararlo lo mejor en todo posible. No se recomienda tener objetos rotos o dañados en el hogar por tiempo indefinido. Siguiendo estos consejos, puedes evitar la energía negativa después de que se rompan cosas en casa y crear un ambiente positivo en tu hogar. Si te gusto nuestro video, dale un like y suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones cuando salen nuevos videos. Recibe un fuerte abrazo.